¡Suscríbete al canal! 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 Son así O sea, no creo que a nadie que conozca al personaje Le pille... ¿Qué dices tú? Que no quiero la publicidad ¡Coño! ¿Qué dices? ¿Estás gilipollas o qué? Ya está ¿Que tengo que quitar en este? De verdad, ¿eh? Al final voy a quitar el puto Adblock Porque es que te jode en todos lados A ver, Adblock Pausar No Aquí Aquí Pausar En este sitio web Gracias Gracias BaldAvenger78 Grande Gracias por el follow Bienvenido A ver Vamos a ver Aquí Ya estamos dentro Estamos dentro ¿Dónde están las críticas? Por favor Season Season View details Score details No sé qué Pero ahí no se pueden leer No van... Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Vamos a ver Vamos a ver algunas Vamos a ver algunas Vamos a ver algunas A ver qué pasa A ver qué pasa, ¿no? Aquí está Venga Bueno Eh... Yo vi la opinión de Sensacine Hace un poco De... De Alejandro ¿No? Alejandro G. Calvo ¿Puede ser? Pues de la opinión de ese hombre Me fío bastante Luego me la veré WandaVision WandaVision también era una sitcom Y no le molestó a nadie Es más Eh... Casi le ves a los pies Bueno, ya, pero WandaVision era una sitcom Pero porque el hecho de ser una sitcom Formaba parte de la narrativa De la serie, ¿no? O sea, tenía una explicación De por qué era una sitcom, ¿no? Eh... Al final es verdad que Puede ser que Si Hulk Cambie un poco El... El estilo de... De serie Al que estamos acostumbrados Pero a mí eso me parece bien A mí eso me parece bien ¿Sabes? O sea, siempre Siempre ha habido como una queja Muy unánime De a Marvel Que se le decía Es que todo es igual Y cuando resulta Que empiezan a... A arriesgar Entre comillas, ¿no? O a hacer cositas diferentes Pues también se le critica No sé A mí me parece que Lo que está haciendo Marvel ahora Me gusta bastante Me gusta bastante Y tengo cosas donde elegir Por ejemplo, ¿ven? La última película Ya lo hemos hablado aquí muchas veces Venimos de Thor Love and Thunder Que a mí no me ha gustado nada Bueno, pero tampoco digo ¡El UCM está muerto! ¡Menuda mierda! ¡Se lo han cargado! No, pues... Bueno, pues me espero Y a dos meses Pues ya tengo otra que veré Que a lo mejor pues me gusta más Y ya está Hay que vivir un poco Más feliz Por favor, seamos felices Que la vida son dos días No nos enfademos Y si no te gusta Pues no lo veas No pierdas tu tiempo En algo que no te gusta Por favor Sé feliz y disfruta de tu vida Esta gente Pues sí Esta gente sí Porque se supone que son críticos Y les pagan por ello ¿No? Esta gente se dedica a esto ¿Vale? Pero tú no Tú eres una persona del mundo Que estás aquí Para disfrutar Y una serie para ti Es un producto de entretenimiento Y de... Para... Para... Para evadirte ¿No? De todos tus problemas No vayas a una serie O una película A buscar problemas No, no lo veas Si no te gusta Ya está A esto sí A esta gente sí Porque a esta gente Les pagan Y esta gente se gana la vida Sí Bueno, pues venga Vamos a ver qué dicen Vamos a ver qué dicen Alejandro es un grande Sí A mí Alejandro me cae muy bien Y me parece también muy fiable Sí Suelo coincidir bastante Suelo coincidir bastante Con lo que dice Alejandro Vamos a ver Peyton Robinson Una serie divertida Con buena acción Comedia decente Y consideración feminista Vale Y eso para este hombre Le ha parecido buena Es que cuidado Porque esta review Seguro que la leemos Esta review Seguro que la leemos Con alguien que dice Que es algo malo ¿No? Aquí le pone tomadito fresco Aquí es guay Eh... Pero alguno Considerará Que la serie sea divertida Que tenga comedia Y que tenga lo del feminismo Sea malo Ya veréis Cuidado Se viene Se viene Vale Maslany Cuyo papel en Orphan Black La ha granjeado Para siempre Entre los sábidos fanáticos De la televisión del género Es el factor más atractivo Del programa Bueno Bueno Está bien También habrá que ver Esta gente que ha visto Un capítulo O toda la serie O toda la temporada Claro Porque Tened en cuenta Que se supone Que nos han vendido la moto De que la serie Va a tener muchos cameos Que va Está Daredevil Por ahí ¿No? Y tal Claro A ver Ella es la protagonista ¿No? O sea Tiene sentido Que el gran atractivo De la serie Sea ella Pero bueno Habrá que ver Vamos a ver Si alguien menciona Algo de Daredevil Vamos a ver Alejandro de Sensaciones Comentó Cuatro capítulos Vale O sea Les han dado un adelantito De cuatro capítulos Vale Ok Yo desejo El que espero Un Ally McBeal Que se divierta Y conecte con el MCU No más Efectivamente Es que eso es lo que va a ser En realidad Eso es lo que va a ser Eso es lo que va a ser Eso es lo que va a ser No puedes esperar otra cosa En realidad Igual al final Marvel Studios y Disney Les suda tres cojones Lo que opines O no De sus producciones Igual tiene proyectos Para diez años Efectivamente Eso Eso de que se ha encargado El universo de Marvel Es de ese Es de no tener Ni puta idea De lo que estás hablando Cuando te están diciendo Que tienes un proyecto A diez años preparado ¿Sabes? Bueno En fin Si todavía le fuese mal El problema O sea Si le fuese mal En taquilla Y en tal Pues entendería Ese tipo de comentarios Pero cuando te sacan Torloff and Thunder Y te recaudan Ochocientos millones Que lleva recaudados ya casi Pues que cojones Estás diciendo ¿Sabes? Cuando te sacan una serie Y siempre la serie que sacan Es la que más pico de audiencia tiene Que supera En audiencia la anterior Siguen subiendo suscriptores Y en Disney Plus Y tal Pues No sé No sé Datos Datos Cositas Cositas Buenas tardes Jordi ¿Cómo estás? El cómic de Seahulk De Byrne Era humorístico Con coña rompiendo En la cuarta pared Así que el tono humorístico No desentona con Julka Totalmente de acuerdo Es así Es así Es así A ver En Tatiana Maslany Tienen una protagonista Que es en parte heroína En parte Carrie Bradshaw Y todo corazón Vale Bueno Muy bien Ok Seahulk Tiene un buen comienzo Para un tipo diferente De espectáculo Para el MCU ¿Veis? Un espectáculo diferente Que funcionará bien Para los fanáticos del MCU Y la televisión en general Pero tal vez no Para los fanáticos Acérrimos de Seahulk Cuidado Tú Claro Esto habría que preguntarle A Julián Julián Tú eres un fan acérrimo De Seahulk O sea ¿Por qué dices esto? Porque no es como El cómic Y en ese caso ¿Qué cómic? Claro Es que Aquí había preguntas que hacer ¿No? ¿Por qué este hombre afirma Que no Que quizás No es tan buena Para los fanáticos de Seahulk? Porque es verdad que en Marvel A ver En Marvel está pasando Con ciertos personajes ¿No? O sea Alguien que sea muy 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 fan del Thor De los cómics Y sobre todo Pues eso De la etapa de Jason Aaron ¿No? Y ha ido a ver Thor of and Thunder Pues probablemente haya dicho Joder Menuda mierda ¿No? Esto no me gusta ¿No? Yo lo entiendo que va así Entonces No sé No sé Bueno Julián Aún así le ha dado Un tomatito fresco ¿Vale? Bueno Ok Es que el rollo meta De Bunny Los chistes picantes No son para Disney Bueno Ya Pero aunque vaya un poco Aunque vaya un poco En la línea Aunque vaya un poco En la línea Que no se pase Pero Pero puede tener Esa picardía ¿No? Esos chistecitos Un poquito Subidos de tono Y el rollo meta Y el rollo de romper cuarta pared Y todo eso En el trailer se ha visto Que pasa ¿No? Entonces No lo sé No lo sé Y Soul y Slot Son una mierda de cómics Es que Muchas veces también Se defienden cosas En plan de No, es que esto Esto no es así en el cómic ¿Vale? ¿En qué cómic? No, en este Ya, pero es que perdona Ese cómic es una mierda ¿Sabes? Es que También hay que También hay que Que saber diferenciar Hay cómics que son malos O sea Hay cómics que son malos Y porque Es algo que sea del cómic No quiere decir que sea Que sea bueno siempre ¿No? O hay muchas cosas que sí Pero hay otras cosas Que es como Vale, sí Bueno, perdona Pero en el cómic Esto en su momento Se resolvió de una manera Tan ultramente absurda Que lo llegas a ver en una película En una serie Y dirías Menuda puta mierda Que has hecho ¿Sabes? O sea Es que también hay cómics Que cuidado Cuidado Es que se defiende No, es que esto No Cuidado Yo soy el primero Que digo Hostia Por ejemplo Me ha pasado con Thor Love and Thunder Vuelvo al ejemplo ¿No? A mí la etapa de Jason Aaron Con lo de Carnicero de Dioses Y lo de Mikey Thor Y todo eso La verdad que me gustó bastante ¿No? Entonces Mi queja ha sido Pues que Que precisamente El tono El drama La tragedia La oscuridad De esas épocas De De los cómics de Thor No lo veo representado En las películas ¿No? Y ya está Pero si los cómics De Hulk Si que tienen Ese rollo Cómico Ese rollo divertido Ese rollo tal Pues no tengo No sé No sé No sé Es que el de Slot Para mí está Exageradamente Sobrevalorado Bueno Es que también son cosas Que pasan en los cómics No solo en las películas ¿No? Hay muchos autores O muchos cómics Que Que se sobrevaloran también ¿No? Y la gente los defiende a muerte Pues por lo que sea O por nostalgia Porque los leyeron Hace muchos años Y en su momento Les parecieron la polla O por Yo que sé O por fetiches propios De cualquier persona Que no Es que a mí me gusta Este Este Escritor de cómics O incluso Este dibujante O este Me gusta esta etapa Del personaje Porque me gusta Y punto Si es que al final Los gustos Son muy subjetivos La gente está en console Como si escribieron Comica Loaron Es aburrido Hasta decir Basta Bueno Pues eso Al final Cada uno Gustos Gustos Vamos a ver Esta chica Primera crítica negativa Primera crítica negativa Si Hulk tiene Bromas Sin duda Pero es Mucho más Que risas Ella es una superheroína Que las mujeres Las niñas Y las mujeres Dos veces Necesitan Bueno es la traducción A ver que dice Necesitan este momento Y espero que si Hulk En sus últimos cinco episodios Se dé cuenta del poder De este icono Vale Entiendo lo que quiere decir Claro Decía porque esto es negativo Entiendo lo que quiere decir Creo que dice que Claro Que es muy graciosa Que tiene mucho chiste Pero que no ahonda Realmente No En el icono Que es Si Hulk A esta chica Le ha faltado Representación Del poder De Si Hulk Por así decirlo Que no se la tomen Tanto a risa Y a coña Yo me tomaría Esta crítica Un poco así Que si Que es muy graciosa Pero que debería ser más Debería ser Quizás más O sea Esta chica Se quería tomar El personaje más en serio De lo que realmente es Me parece que es El problema que ha tenido Que se esperaba Algo más serio Y se ha encontrado Si Hulk Ya está Vale Ya está Escúchame Que ella ni debe conocer A Hulk Y solo está opinando En absoluto Por el tema Feminazi Si No me gusta El término Feminazi No me gusta usarlo No me gusta nada Pero entiendo Lo que quieres decir Y si Tiene pinta De que va un poco Por ahí En plan De que ella buscaba La típica película De un icono feminista Y no sé Y no sé cuánto Y al final Se ha encontrado Que si Hulk Al final Es comedia Es jiji Es jaja Y se ha esperado Otra cosa Lo entiendo Lo entiendo Todos los críticos Y ya está Solo estas No puede ser Solo estas Si había más A ver Principales críticos No hay reseñas ¿Cómo? Si había mazo ¿No? Ponía No hay reseñas Todos los críticos ¿Solo estos? Y a esas se lo han quitado ¿Cómo? Ha desaparecido La de la tía La ha borrado La hemos obligado A borrarla A la chica La crítica de la chica Se ha borrado ¿Pero cuántas críticas Ponía que tenía? Espérate 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 Algo ha pasado aquí A ver Ver detalles De la puntuación No sé Que no sé cuántos Y no pone cuántas Esto se ha roto ¿No? Esto se ha roto Rotten Tomatoes Se ha roto Rotten Tomatoes Se ha roto Que se Que le han borrado La crítica ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que le han borrado La crítica? Espérate Que no sale Ah mira Ahora salen más Ahora sale ella Y alguno más ¿No? Ahora sale alguno más Claro A ver Tenéis en cuenta Que estos Se estarán publicando Ahora Claro Entonces Se estarán publicando Ahora A ver Vale Vale Bueno Mira Aquí tenemos Alguna otra Aquí tenemos Alguna otra Será Es roto Tomatoes Que donde Carlos Grande Grande Mira 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 Aquí 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 hay nuevas Aquí hay nuevas Venga Va Claro Es que esto se estará publicando Right now In this fucking moment A ver Seahulk de Marvel Parece estar intentando Un tono más amplio De lo habitual Y en algunas áreas Eso necesita trabajo Tatiana Maslany Sin embargo No Su Jennifer Walter Seahulk Es una maravillosa adición Al conjunto de Marvel Bueno Vale Ok Parecía O sea Parecía como que empezaba mal ¿No? La crítica Pero no O sea Son críticas un poco extrañas ¿No? Parecía que empezaba mal Pero no Bueno Yo tengo cero ganas Pero para su target Que lo disfruten Efectivamente Pez con púa Esa es la actitud Me gusta Estoy orgulloso Estoy orgulloso No en serio De verdad Porque Yo sé que va a haber mucha gente mañana Que va a ver la serie Que sea como tú Que esté convencido De que no le va a gustar Y la va a ver ya Con la predisposición de Esto no me va a gustar Voy a verla rápido Para poder ir a Twitter A quejarme ¿Sabes? Es que va a pasar Entonces Si no te gusta Y no eres target Y no la vas a disfrutar De verdad No te martirices No la veas Ya está Hay un montón de cosas Será por cosas Madre mía Si estamos en pleno boom Ahora mismo en agosto Y septiembre O sea Pues ya está Pues ya está Yo lo del target No lo entiendo Bueno Yo sí lo entiendo Yo sí lo entiendo En el sentido de Pues a mí es que me gusta El cine de superhéroes Épico Y el cine de superhéroes Con bromitas Pues no me gusta A mí es verdad Que hay ciertos personajes Que no me gusta Me ha pasado Insisto Me ha pasado con Thor Por ejemplo Pero bueno Tampoco considero Que por eso Ya no sea target ¿No? Simplemente No sé Para mí el target Es Cine de superhéroes Luego sí Hay cine de superhéroes Que te gusta más O te gusta menos Pero Pero bueno No sé Pero bueno Miss Marvel No es para mí Está escrita fijándose En cierto público destino Bueno Con Miss Marvel Te puedo dar un poco más la razón Porque es verdad Que puede estar orientada Más a un público más joven Cosa que me parece bien O sea No creo que todo el MCU Con lo grande que es Y lo grande que se pretende Que siga siendo Deba estar enfocado En un solo target ¿No? O sea Realmente ahí Podemos estar de acuerdo En que Lo 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 grande Lo grande que tiene Marvel Es que es un producto En general Capaz De De atraer al cine Hasta No sé Iba a decir Hasta tres generaciones Ahora mismo Pueden llegar al cine A ver Una película de Marvel ¿No? Entonces es muy distinto Habrá películas que les gusten O series O productos Habrá productos que les gusten más A los niños Otros a los de más mediana edad Y otros a gente más mayor ¿No? O sea Es que Es que Realmente Marvel Entiendo que vaya explorando un poquito El abanico Y Miss Marvel Dentro de que es un producto Que es verdad Que está un poco más enfocado A un público más joven ¿No? Porque bueno Pues Porque los No es que esté enfocado Simplemente El protagonista Es más joven ¿No? Entonces pues los niños Se pueden identificar más con él Pero bueno Pero tú también te puedes identificar Tú también has sido niño En algún momento ¿No? Entonces hay muchas situaciones En las que tú Aunque tengas ya 60 años Puedes ver una serie Protagonizada por un niño Y disfrutarla Y decir Ah pues mira Me identifico con él Porque yo también he sido niño Y he vivido una situación Como esta O similar O parecida ¿No? O sea Realmente que Que el protagonista Sea una niña O un niño O sea Lo que sea No quiere decir Que no te puedas ver representado En él Pero bueno Yo que sé Yo que sé O sea Entiendo Entiendo lo de pez con púa Y Lo que no entiendo Es el que El que sabe Que no le va a gustar Y está ahí todos los días Para verla Para quejarse Eso es lo que no puedo entender Eso es lo que no puedo entender Y a mí no me entra en la cabeza Pero bueno Miles Morales No sería mi target Sí Si te pones Claro Sí Entiendo lo que quieres decir también Iñaki Sí Entiendo lo que quieres decir Y a mí Miles Morales Pues me flipa Y me encanta Y me maravilla Sí 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 Yo que sé Es que Entiendo 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 las dos posturas En realidad Y cada uno O sea Una cosa quiere decir Que tú lo entiendas Y otra cosa es que lo compartas ¿No? Una cosa es que tú lo entiendas Y digas Vale Ok Sí Te entiendo Pues vale Pero a mí no me pasa ¿No? Ya está Yo veo Miss Marvel Y me gusta Porque digo Bueno pues mira Ya está No me veo representada En ningún personaje No pero me gusta igual No Soy target o no Pues no lo sé Pero me está gustando ¿No? Ya está Ya está Mi target sería superior Me lo meto por el culito Bueno a ver Mira por ejemplo Con Spiderman Cambiaron mucho El tipo de personaje Y el tipo de Podíamos decir Que Marvel Buscó Un tipo de target Más joven Para Spiderman En el UCM ¿No? O sobre todo Con Far From Home Por ejemplo Que Far From Home Fue El High School Musical Era como el High School Musical De Spiderman ¿No? Y a lo mejor Pues oye A ti te gusta un Spiderman Un poco más Más experimentado Más maduro Y tal Bueno es que yo que sé Al final No sé No sé Creo que para estas cosas Lo mejor es ir con la mente abierta Ir con la mente abierta Te ves un capítulo Y ahí ya más o menos Sabes si va a ser una cosa Que tú vas a disfrutar O no Y de verdad Si no vas a disfrutarla Si la vas a sufrir Pues es mejor no verla Ya está No tiene más historia No tiene más historia A mí Marvel me ha agotado Por saturación Y por ir acumulando cómics Y series que me han dejado frío Por eso me jode Warner Porque cuando acietan Como sé que me llega mejor Eh... Sí Pues te digo lo mismo Lo entiendo Pero no lo comparto A mí lo de Ay es que me he saturado De pelis de Marvel Yo no he llegado a ese punto Entiendo que haya gente Que ha podido llegar a ese punto A Valdrada por ejemplo Le pasa A Valdrada por ejemplo Yo hablo con él mucho De estas cosas Y él lo dice ¿No? Que dice Yo estoy un poco hasta la polla Ya de Marvel Y yo bueno Ok Yo no Yo sinceramente no En cuanto más años tenga de esto Mejor Yo creo que muchos Cuando éramos niños No hubiésemos ni siquiera soñado Con estar viviendo esto ¿No? Antes iba a saber una película De superhéroes al cine Y era un evento raro Y ahora tienes una Y ahora tienes una todos los meses Joder Pues a mí me parece una maravilla A mí me parece una maravilla Y pienso En los chavales Pienso en la gente Pues eso Pienso en chavales De ahora De 14, 15 16, 17 años Que tienen todas estas cosas Y digo Madre mía Ojalá las hubiese tenido yo En mi época Y no se hace tanto Pero bueno Pero no las tenía No las tenía Estoy en decir Me gustó Y el target es algo más adulto A pesar de estar protagonizado Por adultos Creo que Miss Marvel Si se enfoca por trama Y tono A target más joven Si 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 Pero lo que no comprendo Es que En que momento Eso es criticable Exacto Que su target sea Yo O aunque lo sea No me guste No la hace mala Ni la hace que Disney Está perdiendo el rumbo Exacto Que la gente se le da la boca Claro Es que es una actitud Muy egoísta Es Una actitud muy egoísta Eso Eso que está describiendo Jordi Es así Porque pasa Pero es muy egoísta No se Hoy ha salido la noticia De que el actor De El actor que hace De John Kent En la serie de Superman y Lois Ha tenido un problema Pues también de salud mental El chico está tal Y ha dejado la serie Ha dejado la serie Ha anunciado que se va Y estaban diciendo Que iban a hacer recast Bueno pues Yo he visto gente Tomándoselo como una buena noticia En plan de Buah Menos mal A ver si cancelan la serie Que a mi no me gusta Pero De verdad No seamos gilipollas No seas gilipollas Si a ti no te gusta la serie No la veas y ya está Pero no te alegres De que cancelen cosas Simplemente porque a ti no te gustan No hay que ser tan egoísta En la vida Que a ti no te está costando dinero Que esa serie exista A ti no te está afectando para nada Si tu no la ves Si tu no la ves Que más te da Pero no La gente alegrándose Uf A ver si la cancelan Pero que haces Pero a ti que más te da Si no la estás viendo Puedes dejar a la gente Que si que la está viendo Y la está disfrutando Que sea feliz Y siga con su serie a gusto Tranquilamente Que a ti que más te da Si no la ves Si no la ves El chaval ese es un pelín Bordelena Te vacunas y tal A ver si se pone bien Bueno Si Venimos de hablar De lo mismo De Ezra Miller Venimos de hablar De lo mismo De Ezra Miller Si Ok El tío puede ser Lo que quieras Pero El chaval El actor de John Kent En la serie De Superman y Lois Iñaki Que es el tema Que pues eso El tema que estaba comentando Que me ha salido Me ha venido así Porque lo he visto hoy De gente Alegrándose Y diciendo Uy que bien Pues mira Pues a ver si se va a la mierda A la serie Y la cancelan Pero porque eres tan imbécil Tío De verdad Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo A mi el target Es que me guste No me fijo En si es adolescente Chicas Chicos Si Al final Tu te puedes ver Yo creo que lo del target Va más Eso No es que no También hay mucha gente Que dicen Es que no me veo Representado En la serie Bueno Pues es que yo sé eso Tu también has sido niño Ya está Te puedes ver No sé Es que Son cosas que Sinceramente A mi no me pasan Entonces bueno Intento hacer un ejercicio De 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 empatía E intentar entenderlo Vale Intento hacer un ejercicio De empatía E intentar entenderlo Pero Pero no lo comparto En absoluto Vale Entonces Que a ti te pasa Bueno Ok Perfecto Te respeto A mi no Vale No pasa nada No pasa nada La base de todo Es el respeto Chavales Y Si todo el mundo Respetase a los demás Seríamos mucho más felices A mi me gusta que hagan cosas Para chavales Es el público neutral De los cómics Coño Claro que si Es que No se puede ser tan egoísta De solo pensar Que ahora Tienen que hacer solo películas De superhéroes Para hombres de 50 años Sabes Es que es muy egoísta Piensa en los niños Que los niños van a ver La película de Spiderman Y salen flipados Y ya está Mira yo el ejemplo Lo pongo con Star Wars Y me lo vuelvo a llevar A mi terreno A mi las secuelas No me gustan Pero yo iba al cine Y veía a los chavales Salir del cine flipados Sabes Y yo veo a los niños Disfrazados de Kylo Ren O a las niñas Disfrazadas de Rey Y lo flipan Y digo pues mira Que los niños lo disfruten A mi la película no me gusta Pero el niño este Que sea feliz Al niño le gusta Kylo Ren Pues ya está Pues con esto pasa lo mismo Con esto pasa lo mismo ¿Ves? Ahí a lo mejor diría No es que las secuelas Yo no soy target De las secuelas Si que soy target Porque a mi me gusta Star Wars Soy target Porque me gusta Star Wars Ahora bien Estas películas Pues no me han gustado Ya está No pasa nada No pasa nada Yo me veo todas las series De brujas adolescentes Y ya pasé de los 40 Ahí ha quedado uno Con sus vídeos Y por lo que hacen es culpables Exacto Zaira Exacto Zaira Que nadie te diga nunca Lo que te puede gustar o no Coño Que nadie os diga nunca Lo que os puede gustar o no Ya está Eso es Pero es como toda gente Que no les gustó El regreso de Barry Allen En los cómics Porque ellos crecieron Y amaron el flash De Wally West Pero es algo propio Y no por eso hay que Sabotear el trabajo De otros Correcto 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 Bueno bueno Pero es una persona Normal y corriente La gente hace dramas Pero creo que hay antivacunas Del mundo Que los hay Muchos Pero no el drama Es porque es un famoso antivacunas Yo no sé lo de antivacunas No sé dónde lo han sacado La verdad Y no sé si El salseo Que ha pasado con él Ha sido por lo de antivacunas Yo he visto Que hace unos días Publicó en Instagram Una foto Y puso un texto En el que él Decía y estaba contando Que no se encontraba bien A nivel mental Que estaba con problemas De problemas Pues eso De movida De salud mental Y yo entiendo Que la fama El ser actor Los rodajes Al final todo eso Tiene que pasar factura Y no nos tenemos que olvidar Que detrás de esos actores Y de esos personajes Hay personas Que es que muchas veces Los tratamos Como si fuesen máquinas Entonces Tiene que ser bastante Bastante Traumático también Muchas cosas Entonces bueno El tío puso Que estaba mal Que estaba mal Y ahora unos días después Pues se anuncia Que lo deja Pues no sé Si ha sido por lo de las vacunas Si por lo que Se ha follado una cabra O No lo sé No lo sé Pero de ahí alegrarte Que yo es lo que estaba diciendo Y ahora que venía el tema Que tú te alegres De que pase eso Y digas Oye pues a ver Si cancelan la serie Que a mí no me está gustando Es de ser un imbécil Y punto Ya está No hay más No hay más Yo es que tengo un cumplea Un gusto amplio Me gusta desde pelis de Disney Hasta Kubrick Sí Claro Correcto Es que puede pasar Claro Y yo creo que cada película Cada película Y cada serie También tiene su momento Hay veces que dices Pues me apetece ver Una cosa Y hay otras veces Que me apetece ver Otro tipo de cosas Es que La clave está En la diversidad Amigos míos ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa Ivanky? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido ¿Dónde estás? En Edimburgo Espectacular Disfruta Qué fresquito Qué maravilla No, ¿Qué ha pasado? Nada, en realidad Bueno, estamos viendo Las reviews de Seahulk Nos hemos ido A otras cosas Hemos empezado a hablar De que si eres el target Para esta serie Para no Que es ser el target Que te puede gustar Que no Hemos acabado hablando Bueno, ya sabes Es que aquí Nos ponemos a hablar de una cosa Y acabamos hablando De 100.000 Y al final No estamos leyendo Las reviews Pero bueno Pero bueno Yo tengo un placer culposo De que me gusta El episodio 8 Porque salió Luke Ahora, la peli es una mierda Pura Sí, pero la verdad Es que es gola Mi placer culposo De ser un blasfemo Ojo, madre mía Que no Menos mal Yo creo que Valdrada Ya se ha ido Y no te está leyendo Menos mal Menos mal Uno en Edimburgo Otro en Dublín Somos totalmente internacionales Somos totalmente internacionales Aquí en Arkham Esto es como la ONU ¿Sabes? Esto es como la ONU Aquí Esto es espectacular Bueno A ver Vamos a leer alguna más De esta, ¿no? A ver qué pasa Bueno, este es el que hemos leído antes Que es por donde iba la cosa Ok Si Hulk Es tosco Pero absolutamente divertido Si te permites seguirlo Bueno Bastante Bastante cauto, ¿no? En su review Este hombre Bueno Es tosco Pero absolutamente divertido Si te permites seguirlo Vale Muy divertido Lo que está claro es que va a ser muy divertido Si Hulk Saca provecho De su formato televisivo Y del considerable talento De Tatiana Maslany Al hacerlo Allana el camino Para la propiedad MCU Más divertida Hasta la fecha Cuidado Más divertida Hasta la fecha Que no quiere decir Que sea la que más chistes Tenga, ¿eh? Cuidado Que esto es muy distinto Es que Eh... Puede ser mucho más divertida Con menos chistes Porque los chistes Sean mejores, ¿no? Porque las situaciones Cómicas Estén mejor resueltas, ¿no? Muy buena, Darna Y bienvenida ¿Cómo está? Muy buenas tardes Puede ser Que sea más divertida Pero no tiene por qué ser Que es que sea Un constante, constante Eh... Bombardeo de chistes Como puede ser Thorlof and Thunder, ¿no? A mí con Thorlof and Thunder Me pasaba que es que No me daba... O sea No me daba... Me estaba dando vergüenza ajena El chiste Y ya me estaba contando otro O sea, no me daba tiempo Ni asimilarlos, ¿vale? Eh... Entonces se hacía incluso Un poco pesado, ¿no? Eh... Entonces, bueno A este hombre A este Alan French Le ha aparecido La... IP Más divertida Hasta la fecha Bueno Vale Ok Hoy ya me deja entrar al chat No sé qué te pasó ayer, tío En el chat No sé Yo de Thor no saco nada nuevo Nada bueno Hombre, yo sí Yo saco cosas buenas De la serie de Thor Bueno, el que haya visto El vídeo nuestro Ve Que hasta yo Que dije que no me había gustado Saco más cosas buenas Que Valdrada Que él decía que sí Que le hubiera gustado O sea que Si luego yo sea así Es que... Soy un buenazo Soy un buenazo A ver Este le hemos leído antes Este le hemos leído antes Este le hemos leído antes Esta es la que le hemos... Vale A ver si hay más Vamos a actualizar Porque las de IMDB No se pueden... Las de IMDB No se pueden leer, ¿no? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? A ver IMDB IMDB SheHulk Porque ahí era donde está pasando La movida de... Del... Del Review Bombing Pero no sé si se puede leer Aventura, Comedia Reseñas De críticos 18 Reseñas de críticos ¿Cómo? Espera, 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 espera Mierda Lo he perdido No, no, no veo Estoy ciego Puntuación Episodio Ah, que está aquí Ah, hay gente puntuando ya El primer episodio Y no ha salido todavía Vale, vale No, quería ver Porque ponía Reviews de... Joder Joder Ponía reviews de críticos Y reviews de público A Film Affinity Vale Vamos a buscar Film Affinity Google, por favor Film Affinity Eh... SheHulk ¿Cómo que no hay...? Lo he escrito mal, ¿no? Falta el guión SheHulk Aquí Abogada soltera Imágenes Tráilers Ficha Aquí, 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 aquí Vale, 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 vale Bien, 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 bien Grande Grande, Iñaki Vale Vamos a ver Aquí está Vale Vamos a ver Vamos a leer unas pocas Y nos ponemos a jugar al Fornite Yo a Julka le tengo ganas Los cómics eran muy chorras y divertidos ¿Ves? Pues tiene pinta de que la serie Por lo menos Va a ir un poco por ahí la cosa Va a ir un poco por ahí la cosa Hemos visto La única crítica realmente negativa Que hemos visto Era de una chica Que se esperaba que la cosa Fuese a ser más seria Y no le ha gustado Porque esperaba que se aprovechase mejor El símbolo que representaba Ser SheHulk ¿Vale? O sea Pues eso En fin Bueno, vamos a ver ¿Quiere ser más Fleabag Que Falcon and Winter Soldier? A veces funciona ¿Qué es Fleabag, tío? ¿Qué es Fleabag? ¿Qué es Fleabag, chavales? No estoy familiarizado con este concepto La verdad Un momentito Una serie Pero ni Ah, vale, vale, vale Es una serie Vale, vale, vale ¿Entonces? ¿Quiere ser más Fleabag Que Falcon and Winter Soldier? No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué quiere decir con esta frase? ¿Fleabag? ¿Y de qué va la serie? Por ponerme un poco en contexto Es una serie de abogados A ver Fleabag Es una serie de una moza algo lerda Vale Comedia británica Ah, mira, 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 mira Una joven de Londres con dudas y intenciones Y sexualmente activa Intenta lidiar con la vida en la que la gran ciudad Mientras acepta una tragedia reciente que le ha cambiado Vale Bueno, ok Vale 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 Yo creo que dice que se quiere asimilar más a una que a otra Ah Vale, 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 claro Vale, sí Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido, Alberto Lo he entendido Sí Claro Que quiere ser más Fleabag Que Falcon and Winter Soldier Hombre, lógico, ¿no? O sea, si Hulk nunca ha querido ser Falcon and Winter Soldier De hecho, Falcon y Winter Soldier Creo que precisamente es la película más seria que tiene Marvel, ¿no? No tiene mucho O sea Este Este Vale En fin ¿Ves? Cuando hemos dicho que a esta gente la pagan En fin Hay alguno que Madre mía Eh A veces funciona Los resultados son irregulares Pero en su gran parte positivos Bueno Pues muy bien Bueno Vamos a leer solo los titulares, eh No voy a leerme la puta La puta crítica entera Porque es que si no Nos podemos ir aquí Hasta mañana, ¿sabes? Y tampoco O sea, son críticas para hacerme una idea Porque como bien ha dicho Ethan Creo, ¿no? Creo que ha sido Ethan Sí, correcto Ha sido Ethan La gente que va a pases de prensa Y tal Las críticas no suelen ser muy Muy, muy negativas Aunque Bueno Suele haber de todo Suele haber Depende de qué medio Depende de qué medio Depende de qué medio Pero sí Estoy de acuerdo en que Normalmente cuando vas a un pase de prensa Un pase anticipa No es lo mismo un pase de prensa Que una premiere Rollo para fans Y todo eso Cuidado, eh También es verdad También hay que ver el concepto De pase de prensa ¿Sabes? Porque hay mucho pase de prensa Que es de gente que va ahí Pues eso Críticos de cine Críticos de tal Que van ahí a currar Van, ven la serie Y se van Otra cosa es que hagan un evento fan Una premiere Y salgas de ahí En una puta nube, ¿vale? Es diferente también, eh Es diferente Es diferente Bueno, vamos a seguir A ver Aquí Ruidosamente divertida Llena de tramas Interesantes Y simplemente buena Abre nuevos terrenos Para las series de Marvel Y es una de sus mejores ofertas Televisivas hasta la fecha Bueno Cuatro estrellas sobre cinco La ha puesto Sophie Butcher De Empire Bueno Ok Una de sus mejores ofertas Televisivas hasta la fecha, eh Cuidado Cuidado Que hay un buen listón, eh El listón de De la serie de Marvel Para mí está Está bastante fresco La verdad Bueno Toca todas las notas correctas Como sitcom Al mismo tiempo Que da en el clavo Con el ritmo que se espera De un producto del UCM Y sí Los efectos son mejores Que lo que se vieron En su primer trailer Bien Me gusta este detalle De Amelia Envergwin De IEGN ¿Vale? Tranquilos Tranquilos Que se ve mejor Que lo que se vio En ese primer trailer Que hubo tantas quejas Tranquilos Tranquilos A ver que hace Pero yo creo que la crítica De Love and Thunder Le hará Autofrenarse un poco Con las tontadas No sé Es que La crítica Todo lo que quieras Pero los 800 millones Los ha recaudado Darnay Que Que 800 millones Ha recaudado Le suda la polla Y Thor 1 Que para mí Es la mejor Recaudó Una puta mierda Entonces Disney Como empresa Lo pone en una balanza Y dice Puedo hacer Thor 1 Que le guste a esta gente Que se está quejando Por los chistes Y recaudar 150 millones O 200 O puedo hacer El Thor Payaso De Takeaway Titi Y recaudar 800 Pues adelante los caballos Es que ese es el tema Si le estuviese yendo mal Entre aquí Ya Pues vale Pero como le está yendo bien No va a cambiar El tema No va a cambiar El tema Lamentablemente Lamentablemente Para mí Yo egoístamente Me gustaría Que lo cambiasen Pero no lo van a cambiar No lo hagan a ver Bueno A ver Tanto Shehul Como Jennifer Y más Lani Merecían jugar Con una versión Más actualizada Y la oportunidad De superar límites Más contemporáneos De lo que Marvel Finalmente les brinda ¿Cómo? Merecían jugar Con una versión Más actualizada Y la oportunidad De superar límites Más contemporáneos O sea Que a lo mejor Tiene mucho cliché Mucha bromita Hay mucho cliché Un poquito pasado de moda Un poquito que huele a ranciete ¿Se puede referir a eso? A lo mejor ¿No? Que haya mucho cliché Un poquito rancio Puede ser que vaya por ahí el tema Puede ser que vaya por ahí el tema ¿No? Oportunidad de superar límites Más contemporáneos Oportunidad de Desarrollarse como mujeres ¿No? Y ese tipo de cosas No No sé No sé Caroline Frank 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 No sé Pero bueno Le has puesto un amarillo Eso Es como nifu 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 ¿No? Amarillo es nifu nifu Entiendo que el verde es bien Amarillo nifu nifu Y habrá un rojo ¿No? En plan de Mierda Ok Su inicio es disperso Pero cuenta con potencial cómico Y un reparto atractivo Aún no es increíble Pero destaca por Coger algo conocido Y desmontarlo Bueno Ok Ok Pero son épocas diferentes No es lo mismo abrir brecha Que sobre una IP ya asentada Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Arneish A mí no me tienes que convencer de nada Que a mí no me gusta Que a mí no me gusta Yo pagué por Thor Y Si lo sé me quedo en casa Y supongo que más gente también Pues Bueno A ver No Yo no diría Me arrepiento de haber pagado la entrada Tampoco Me da igual O sea No sé No No Pero sí que es verdad Que es una película Que no voy a volver a ver A lo mejor cuando salga Cuando salga en Disney Plus Me la veo en casa Por darle una segunda oportunidad Y ya está Y al cajón Y es otra de esas películas de Marvel Que no volvería a ver Punto Y punto Y ya está Si es que en realidad Llamas a un director Para que dirija Cómo sabe hacerlo No para que finja ser otro director Yo diría que saben cómo trabaja Y quieren que haga lo que sabe hacer Hombre Si cuentas con Taika Waititi Es porque quieres Quieres a Taika Waititi Eso está clarísimo Yo cool Sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Si sigues Cuando tú contratas a Taika Waititi Sabes que te va a dar Una película De Taika Waititi No es como otros de esos directores Que tiene Marvel Que eran directores de encargo Que al final Pues Llegaba Kevin Feige Y decía Esto hay que hacerlo así Y así Y así Y el director decía Sí señorita Y lo hacía así Y así No había ciertas películas En las que no había mucha Impronta del director Ahora últimamente Parece que en Marvel Pues oye Entre las de Taika Waititi Las de Sam Raimi La de Chloe Zhao La de James Gunn Sí que aunque haya ciertas películas Que parecen un poco más de encargo Sin que haya mucha Impronta del director Las hay que sí Las hay que sí también Entonces Cuando Marvel llega Y dice Llamemos a Taika Waititi otra vez Es porque Es lo que te van a dar Es lo que te van a dar Que es un poco Lo que me decía Mi Valdrada En el debate Que estuvimos haciendo Es que ¿Qué esperabas? Si era una película De Taika Waititi Ya tenías que saber A lo que ibas Sí Es verdad Es verdad Sí Pero yo ingenuo de mí Pues esperaba Yo que sé Que por lo menos Se tomase un poco más en serio Ciertas cosas Ciertas cosas No de Se está ahí Sif medio muriendo Y están haciendo coña De si se va a ir Al Valhalla a su brazo O no ¿Sabes? Sí Sabía lo que iba a haber ¿Sabía lo que iba a haber Porque era una película De Taika Waititi? Sí ¿Me logró decepcionar? Sí Ya está Ya está Yo si lo sé No voy ¿Va a ir junto a Capitana Marvel Al Cajón Desastre? Sí Efectivamente Para mí El ejemplo de Capitana Marvel Pues me pasó lo mismo La vi en el cine No me gustó La volví a ver en casa No me gustó Y ya no la he vuelto a ver Y ya está Yo intento Intento no criticar si más Pero si cojo el dinero Lo quemo Y me como las cenizas Estaría más aprovechado Que gastarlo en Thor Ya Sí, sí Sí lo entiendo De verdad Sí lo entiendo Es que al final Waititi Creo que es el único Que dirigió Para Marvel Que tiene un Oscar Algo sabrá Escribir y dirigir Sí, sí Oye Si nadie pone en duda Que él sea bueno O mal director El problema es El problema El problema de Take a Waititi Para mí Para mí Es que como director Me parece que le Como que le da demasiado Demasiado protagonismo Le mola demasiado A él le gusta demasiado La fiesta, el cachondeo Y el humor ¿No? Y entonces Él sacrifica Muchos elementos de la película Por poner el humor Por encima ¿No? Entonces hay en ciertas películas O en ciertos arcos O en ciertos personajes En los que hacer eso Pues se carga la propia esencia De la historia que estás contando ¿No? Entonces a mí es lo que me pasó En Torlof and Thunder Si tú te lo tomas Como decía Si tú te lo tomas Como Como una parodia ¿No? Si tú te lo tomas Como una parodia Como un producto paródico Pues te puede llegar a funcionar Pero es que el problema Es que no era una parodia Es una película Que forma parte de una continuidad En la que tienes un personaje Que ya está Con unas bases instauradas Y al final Es un personaje Que lo has cambiado Conveniencia De El director Incluso se decía también Que del propio actor ¿No? Que Chris Hemsworth decía Es que me aburro Quiero ser un Thor gracioso ¿No? Entonces Es un personaje Que han ido cambiando Para esas conveniencias De adaptarlo Al director Al actor A lo que sea Y a mí Personalmente Es un cambio Que no me ha gustado Ya está Ya está La directora de Eternals También tiene un Oscar Creo que sí Es verdad Chloe Zhao Creo que Que sí ¿No? Creo que sí Y Eternals Fíjate Eternals Es una película Que se ha llevado Unas críticas Malísimas De mucha gente A mí me encantó Tenéis Tenéis Para el que haya llegado tarde Aquí al canal O no lo haya visto En Youtube Está nuestro debate De Baldrada Y yo Hablando de Eternals Y nos encantó Eternals nos encantó A los dos Yo salí de Eternals Diciendo Que puta maravilla De película Y se llevó Muchas críticas Muy negativas De mucha gente Bueno Pues ya está Pero es eso Pues si no te ha gustado No te preocupes Si Pues la próxima Torlof and Thunder Que es así que te va a gustar Y a mí no Y así Vamos un poquito Pues venga Así yo creo que Marvel Marvel Creo que se ha dado cuenta De que tampoco puede contentar A todo el mundo ¿No? Y es que no se puede En realidad Es imposible Es imposible No puedes contentar A todo el mundo Entonces Marvel Yo creo que También se ha dado cuenta De eso Y dice Bueno Nosotros seguimos A nuestra bola Nosotros vamos a seguir Con nuestro plan Soltando cosas Y la gente va viniendo Y ya está Que no te gusta esta Tranquilo La siguiente es para ti Y la siguiente a lo mejor No te gusta tampoco Pero bueno No te preocupes Que la siguiente sí A lo mejor Y ya está Y si no Pues vete Si no Pues vete No te preocupes Y si Si por cada uno Que se va Vienen 10 Ese es el problema Que tiene El problema entre comillas Claro Para ellos de puta madre Para ellos de puta madre Entonces bueno Yo que sé Es que al final Sandra Bullock Tiene un Oscar Y ha hecho auténticas mierdas Sí bueno Es verdad que lo del Oscar Tampoco te garantiza Que Sí 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 Pero bueno Pero siempre es como Un baremo de calidad ¿No? En plan de ojo Cuidado Que tiene un Oscar ¿No? Cuidado esta película Que tiene 10 Oscar ¿No? Pues dices Hostia Algo bueno tendrá A la película ¿No? Algo bueno tendrá A la película Es verdad que no es No es una garantía 100% De 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 tal Pero bueno Pero sí que Sí que es como Un aval Es un aval Por así decirlo ¿No? Pero es como Las princesas de los 60 De princesas Disney Las historias dentro de su mundo Funcionan No tienes que intentar hacer Que sean más acorde A lo que piensa la sociedad Hoy en día Solo para contentar La Julca no es una historia De la actualidad Es una historia De las de antes Y tratan de hacer Que se acoplen a la actualidad No está mal Pero sí funciona Como era Y no tratan de modernizarlo Entre comillas Tampoco hay que criticar De forma negativa Es ficción El problema es ese Todo se resume Al final En el problema es Es ficción Y la gente muchas veces Pierde un poco La noción De que estamos hablando De ficción Que es una serie Es una película Y no Es ficción Vamos a relajarnos un poco ¿No? A Chloe Zhao La pusieron a parir Sí, sí Iñaki La pusieron a parir Y es verdad Que no es una película Que tenga chistes Tiene alguna situación Un poco tal Pero no es una película Que tire de chistes En absoluto Es una película Que tira más A la potencia visual A Pues a muy Eso A mí me parece más épica ¿No? Me parece mucho más épica Y visualmente Y todo eso Me parece una puta maravilla A ver Chloe Zhao Es que es muy de Es muy de Como de Aspecto de documental ¿No? Tiene una Cinematografía Que visualmente Es la polla ¿No? Y a mí me pareció Increíble Me pareció increíble Y cómo te presentaron Ahora los personajes Es muy difícil Hacer una película De nuevas De cuántos personajes Son siete O Son siete O ocho personajes ¿No? ¿Cuántos son? Los eternos Y Presentar a tantos Personajes nuevos Es muy difícil Y yo creo que la película Lo hizo bastante bien Lo hizo bastante bien En mi mente sigue estando Skarsgård de Thor Sí Yo a culpa A ella Culpa a los eternos Que ya en cómic Me parecen un bodrio Bueno ya Pero ese es otro tema Ya Ese ya es otro tema Ese ya Es otro tema Que no te gustan los personajes Pues bueno Pero luego Puede cambiar ¿No? Puede cambiar A ver Pero eso fue Porque Marvel No tuvo los huevos Bien puestos De decir Si no quieres actuar Acorde a lo que te queremos Pues te vas Ah Lo de Chris Hemsworth ¿No? Lo de Chris Hemsworth Sí Sí A mí es que Que un actor Sea el que determine Cómo va a ser el personaje Ya me parece una puta locura La verdad Me parece una puta locura Pero bueno Pero bueno Lo hemos visto con Robert Downey Jr. Y funcionó muy bien ¿No? Es así A ver que Iron Man no era así Y Robert Downey Jr. Le Hice el personaje suyo Y funcionó muy bien Y funcionó muy bien ¿No? A mí Eternals me gustó Y mucho Le encuentro el tema De los desviantes Un poco tangencial Y de poca Incidencia real En la trama Aún así me gustó mucho Hombre A mí como Como película De presentación Me parece que está Muy bien Porque son Muchos personajes Que Que presentar Muchas cosas nuevas ¿No? Muchos conceptos nuevos Que 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 además vienen un poco A cambiarlo Todo ¿No? O sea Realmente Presentar Todo el tema De los celestiales Y todo eso Es como Poner un poco Patas arriba Lo que está Instaurado ya En el MCU ¿No? Entonces Es una película Que es muy complicada Es muy complicada Porque pones patas Arriba todo Presentas un montón De personajes nuevos Y Y realmente No tiró De No tiró De conexiones Ni de meterte El personaje X Para que Veas que es el mismo Universo Y tal No es una película Que fue valiente Porque además Jugó a lo suyo Jugó a lo suyo Y hizo su película Te presentó Sus tramas Te presentó Sus conflictos Te presentó Sus personajes Y te presentó Toda la situación Y Y bueno Creo que Lo que dice Jordi Que todo el tema De los desviantes Todo el tema De Bueno No sé Si lo desarrollarán Más En la segunda parte O la segunda parte De Eternals Irá más Por el tema De Más Celestiales No sé Cómo irá El tema No sé Cómo irá El tema Pero bueno Chloe Zhao Ya está confirmada Es como Como directora Para la segunda parte De Eternals Y es una película Que yo espero Con muchas ganas Está tan cerca De ser una gran serie Pero no se compromete Totalmente Con ninguna De las tres o cuatro Series distintas Que intenta ser Vale O sea Le ha parecido A este A este señor O a esta mujer Kelly Kelly Lauer Lauer Le ha parecido Un mejungeo De series Pero nada O sea Le ha parecido Muchas series Pero ninguna En concreto En plan Vale Bueno Ya está Y no es mejor Decir Es su propia serie Y ya está No decir No Intenta ser Tres o cuatro series Pero ninguna A la vez Coño Pues eso es que Tendrá Un poco Incluso de identidad propia Pero bueno Ok No le ha gustado Icono amarillo A esta señora No le ha gustado Puede que sea La primera comedia De verdad De Marvel Pero el corazón De su historia La convierte En la mejor apuesta De Disney Para Marvel Hasta ahora Bueno 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 Ahí está Lissette La Zuna Science Le ha flipado La primera comedia De verdad Eso me gusta Porque es lo que me he dicho antes Que tenga muchos chistes No quiere decir Que sea graciosa Si esto es una comedia De verdad De que me Vale Ok La mejor de Marvel Si la verdad Que ha tardado en salir Ha tardado en salir Pero aquí está Bueno Creo que Creo que otro Otro lo había dicho antes Creo que otro Lo había dicho antes también Si si O sea Si no sale este tipo de comentario De lo mejor de Marvel Es que Tiene que salir Tiene que salir Lizette A ver si has estado Viendo el DC Te imaginas Que al final De la De la De la crítica Dice Mi personaje favorito Ha sido Peacemaker Bueno Vamos a ver Vamos a ver Más críticas Ah vale Aquí 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 Esta la hemos leído Esta la hemos leído Esta la hemos leído La hemos leído Vale Vale Aquí Aquí Hay comedias Que no son graciosas Mira las pelis De Adam Sandler Catalogados como comedia Efectivamente Efectivamente Si si A mi lo de No es que es comedia O no es que Es algo que me decía También mucho Baldrada Cuando hablábamos De Torloff and Thunder Es que es una Es que Te lo tienes que tomar Como una comedia Ya bueno Es que Ni como comedia es buena O sea Hasta como comedia Es mala Vale Entonces Que tenga muchos chistes No quiere decir Que sea buena Vale Además en Seahulk Han rascado el fondo Del barril De los superhéroes Tristes y ridículos Si si Es verdad Que en el trailer Se ven unos cuantos De estos personajes Típicos superhéroes De tercera o de cuarta Sabes Que son Que son super lamentables Bueno Eso va a estar guapo A ver Es relajada Hasta el punto de carecer Casi de formato Desplegando un tema claro Y una beta feminista Potente Pero no parece aspirar A ser algo distintivo Joder Daniel De Hollywood Reporter Vale Este es un poco pedante ¿No? Este No os parece No os da la sensación De que hay muchos críticos De estos Que es que Intentan decir Lo que quieren decir De la manera más pedante posible O sea Me encantaría Que alguien dijese Aquí Antonio Fernández De Hollywood Reporter La crítica Pues me ha molado un mazo Ha estado todo guapa Y me lo he pasado Super bien con ella Ya está No Es relajada Hasta el punto de carecer Casi de formato Desplegando un tema claro Y una beta feminista Potente Pero no parece aspirar A ser algo distintivo Joder Madre mía De verdad Sí, sí Alec Ya lo hemos visto Bienvenido ¿Cómo estás? Sí, ya hemos visto Hemos visto el trailer De Wednesday De miércoles Sí, muy guapo Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Mira que joya De super Dicen que va a salir ¿Qué es esto? ¿Qué me mandas? Power Man Ironfield Ah, este No, este no es Hay uno que es un torero Hay un villano de Marvel Que es un torero Pero este no es Este es como el zorro ¿No? Ah, bueno El águila Este es el águila Este es el águila Vale, es un poco como el zorro En realidad Vale Pero hay un villano de Marvel Que es un torero ¿No? Que sí, que sí Espérate Villano Marvel Torero Míralo Encima es de Dark Devil De Dark Devil Matador Se llama Esto es increíble Esto es increíble Conozcan al temible villano de cómic El Matador The Mysterious Masked Matador Además en inglés lo llaman así todo Villano de Dark Devil Kevin Feige Hazlo Mira, tío Esto es increíble Kevin Feige Hazlo ahora mismo O sea, por favor Mira, mira Que lo interprete este Que lo interprete este Que parece un villano de los X-Men ¿Sabes? Eh, poderes No lo sé A ver, vamos a mirar Vamos a mirar Los poderes del Matador A ver Matador Primera aparición En el 64 Su nombre real es Manuel El Oganto Es un español Que se dedicaba a ser torero Fue despedido Por matatar a los animales En el trabajo Hombre Eras torero ¿No? O sea O sea Tu trabajo es matar toros ¿No? Le despiden por maltratar animales Siendo torero Bueno Ok Vale Y después de eso Decidió dedicarse al crimen Robando bancos En varias partes de Nueva York Sus habilidades eran El uso de la espada Con movimientos experimentados Lanzar su capa de torero A sus enemigos O autos Para detenerlos Usar la espada Y tirar la capa Vale Este villano Tuvo la oportunidad De enfrentarse a Dark Devil En sus comienzos Pero la pelea La argumentaron De una forma ilógica Ya que el torero Vende a Dark Devil Lanzándole su capa Para que no vea Hostia Esto es increíble Vale Vale Claro El poder de Dark Devil Son sus supersentidos Así que a pesar de todo En ese momento Podía haber Posteriormente El matador Es atrapado por el héroe Sin muchos problemas Y es encarcelado Ya está Y ahí acabó su carrera Increíble Increíble carrera La de matador Matador Hostias tío A ver Ah mira Si aquí hay más Joder No es que al final No me voy a liar Un día nos vemos Los superhéroes más ridículos Pero ahora no Es que si no Empezamos a ver Una cosa Y al final No hacemos nada Por favor Por favor Es un villano Hostia A mi me han molado Los poderes El uso de la espada De manera experimentada Y te tira la capa Vale Madre mía De verdad De verdad Cuantos porros fumaban ¿Ves? Pues alguien te puede decir Oye Que esto sale en un cómic ¿No? Lo hemos comentado antes ¿No? Oye Que esto sale en un cómic Esto es bueno Claro Imaginaos que en la serie De Daredevil Sale un tío disfrazado De torero Que vence a Daredevil Tirándole el capote Por encima Y la gente diría ¿Eh? ¿Eh? Esto sale en el cómic Respeta No Es una mierda Pues ya está Pues eso Bueno Claro Claro Como no sea fiel al cómic Efectivamente Hostia Es que madre mía Madre mía Vale A ver Volvemos a Shihulk Otra vez Por 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 Décima vez Volvemos a Shihulk Se las arregla para dar En el centro de la Diana Inyectando diversión Humor autocrítico Y cercanía en el fenómeno De este amado universo cinematográfico Bueno A este le ha gustado bastante 4 de 5 Sabrina Barr Vale Los primeros 4 episodios Son deliciosos Mira Si 4 episodios Lo que habéis dicho antes Lo que habéis dicho antes Igual que lo que ha visto Alejandro Lo que habéis dicho de Sensacine 4 episodios ha visto la crítica ¿Y cuántos? Y 5 más O sea en total van a ser 9 capítulos Vale Vale Van a ser 9 capítulos Si sus 5 episodios finales Están cerca de tener el mismo encanto Entonces Marvel tiene una absoluta ganadora En las manos Vale Muy bien Muy bien Arezou Amin De Collinder Muy bien Te ha gustado Entiendo Tatiana Maslani Impresiona como la protagonista De lo último de Marvel Que está lleno de chistes Ingeniosos Y aguda reflexión Social Vale Chistes Y aguda reflexión social Bueno Esto es un poco lo esperado Tampoco hay sorpresa aquí Vale ¿Habrán mostrado 4 episodios Porque los demás pegan bajón? No Yo creo que Siguiendo un poquito La estructura de las series Te enseñan hasta los 4 Porque es un poco Donde está La presentación Un poco la presentación Del conflicto Las tramas Y normalmente es Más o menos ahí A mitad En el capítulo 4 o 5 Es donde viene un poco Un cisma Algo que Que le da un poco Subidón precisamente A la serie No creo que sea Que de bajón Sino que será Al revés Que pase algo En el episodio 4 En el episodio 4 Pasará algo Que el 5 Será como el ¡Wow! Locura ¿No? Será un poco El que te deja así Así flipado A ver Ah mira Tiene tanto en común Con Ali McVille O Legacy Blonde Como con WandaVision O Miss Marvel Tatiana Maslany Brilla como Jennifer Walters Vale Si Ok Vale Esto es básicamente Pues eso Que tiene mucho De esas Pues eso De Ali McVille O de Esto Legacy Blonde Es lo de una rubia Muy legal ¿No? Es la de una rubia Muy legal Pero manteniendo La esencia De Pues eso WandaVision O Miss Marvel Manteniendo un poquito La La esencia De De Marvel ¿Estrenan uno O dos episodios? Pues no lo sé No lo sé A ver Vamos a buscarlo Es que no lo sé Eh Si Hulk Eh Fechas Capítulos Normalmente suelen Eh Fechas Estrenan guía Emisión de capítulos A ver Episodio uno A ver No Solo uno Según esto Esto de cuando es Esto que fecha tiene Esto que fecha tiene El 16 de agosto Esto lo han publicado ayer Esto lo han publicado ayer Y parece que solo es uno Episodio uno El 18 O sea mañana Y ya el 2 El 25 O sea Solo es un capítulo Es raro ¿No? Porque normalmente Siempre han Han estrenado con 2 ¿No? Ah no 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 Moon Knight fue 1 Lo que pasa es que claro Yo vi 2 Porque fue en la premier En la premier Nos pusieron 2 Pero creo que estrenaron solo Creo que estrenaron solo 1 ¿No? Creo que sí Creo que sí Ali McKean Legally Joder Jokun ¿En serio? Jokun Estás muy perdido Jokun Darnai Cofrecito para ti Grande Darnai 7 Ahí te va Ahí te va La mayoría coinciden En que la protagonista Lo hace bien Sí Bueno yo creo que Ahí no había dudas ¿No? O sea Te quiero decir Con Tatiana Maslani No había dudas Además eso Venía de esta otra serie Que han mencionado Alguna crítica Y la habéis dicho Por el chat ¿No? No sé ahora Cómo se llama A ver Cómo se llama la otra serie Que decís que estaba muy bien Esta ¿No? Orphan Black Creo que en esta serie Ella está muy 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 bien Bueno pues eso De ella De ella no había dudas Yo creo que la mayor La mayor duda Que hay con esta serie Es Primero Que mucha gente No debe conocer mucho A She-Hulk No debe conocer el tono De los cómics Y si realmente Han sido fieles al cómic Y han mantenido ese Esa comedia De rompiendo la cuarta pared Ese humor Picantón ¿No? De abogada soltera Y ese tipo de cosas Pues Pues ha podido Chocar ¿No? Pero No sé Yo creo que va a estar bien Yo creo que va a estar bien Creo que va a estar disfrutona Creo que va a estar disfrutona No hay más No hay más No hay más Estas son las que hay Ya está No hay más Yo creo que va a ser una serie Disfrutona Creo que vamos a pasarlo bien Y Y ya está Y tampoco hay que darle No sé ¿Piensan que es Hulk Contetas para hacer un grupo De venganza sin mozas? Sí Bueno yo he llegado a leer En Twitter Hasta gente En plan de Es que ¿Qué interés hay En mostrarme El interés amoroso De Hulk? Y es como Pero si son primos ¿Qué dices? No había Hay mucha gente Lo he leído en Twitter Había bastante gente Diciendo eso ¿No? Que Que era Que era Pues eso Que al final nos iban a enseñar Una Como Hulk En chica Y vamos a ver Pues eso Como era su interés amoroso Una tontería Una tontería Yo es que no conozco Nada de los cómics Yo estoy igual que tú Guiñaki Yo creo que me he leído Un cómic De De She-Hulk Me he leído Un cómic De She-Hulk Y sí que Lo recuerdo Muy Pues eso Muy coña Muy gracioso Muy tal Y ya está No he leído más No he leído más Así que Voy igual Voy mente free Voy a ver qué tal Y a disfrutar ¿Sabes? No he leído más